Bueno, hoy día Sony está participando junto al stand de David and Joseph, uno de sus distribuidores acá en Chile. Está participando un poco para mostrar la última tecnología en cuanto a las cámaras que ha lanzado en todo lo que ha sido estos últimos años. Bueno, yo creo que Sony se ha mantenido siendo un gran referente en el mundo de las cámaras, ya sea en vídeo y fotografía, porque siempre está buscando nuevas tecnologías, ya sea mejorando el autoenfoque, mejorando qué cosas incorporar. Por ejemplo, ahora últimamente integraron un chip de inteligencia artificial que lo que nos permite es obtener un autoenfoque mucho más avanzado, permitiendo reconocer, por ejemplo, el esqueleto del cuerpo humano o tratar de interpretar qué va a hacer el personaje tal vez al pasar detrás de algún objeto. La cámara va a tratar, a pensar, por decirlo de una forma, que el personaje va a pasar por detrás de un objeto y después va a volver a aparecer. Entonces el autoenfoque no tiene ese juego de pasar un objeto al otro porque está pensando, por decirlo de alguna forma. Entre otras cosas, que ha mejorado la tecnología en su óptica, siempre busca mejorar la tecnología de todos los elementos de la cámara, sensor, procesador, óptica. Bueno, Ramírez tiene una variedad de productos que van desde cámaras de televisión hasta sofras de edición. Nosotros somos mayoristas de la marca. Nosotros tenemos el objetivo acá en las ferias, poder presentar la marca en toda su gama de productos para que los clientes finales puedan dirigirse hacia los distribuidores a comprar, a ver las necesidades que tengan específicamente de cada una de las líneas de productos. Nosotros tenemos tarjetas de captura, cámaras de televisión, switcher, software de edición y entre otros uno de los productos. Bueno, principalmente volver a reencantar al público con la marca, volver a encontrarnos con los audiovisuales y con el mundo del cine y la televisión. Ya que Ramírez lleva muchos años en la industria y estamos repotenciando la marca a través de un canal de distribución más abierto. Enfrente a la pregunta de por qué decidimos sostener, mantener una versión gratuita del software, es porque el espíritu de la marca es la democratización de la información, la comunicación y las posibilidades de hacer medios de comunicación cada vez con mejor nivel de calidad. Así que nuestra idea es que todos y todas puedan usar DaVinci Resolve, puedan acercarse, pasar por la página de Blackmagic Design y ver todas las capacitaciones gratuitas, las certificaciones gratuitas que tenemos para ustedes. Pueden descargar todo absolutamente oficial desde la página de Blackmagic y pueden empezar ahora mismo a usar el programa porque es una suite integral de postproducción, no solamente de corrección de color, se puede editar, grabar sonido y mezclar multipictas, se puede hacer composición de efectos visuales, corrección de color y máster para todas las plataformas. Gracias por ver el video.